Luego de la sequía de triunfo, la Alianza Petroliera logró sumar sus primeros tres puntos en la Copa Postobón luego de derrotar al Real Santander con goles de Ayrón del Valle y Wilson Mena. Un equipo que jugó bien al fútbol, nosotros nos supimos sobreponer a las dificultades que se nos presentaron dentro de la cancha y gracias a Dios conseguimos los tres puntos que creo que el grupo lo estaba buscando hace rato y bueno, hoy ratificamos eso. Bueno, al principio con mucha ansiedad, tenía rato que no jugaba un partido oficial y le pedí mucho a mi Dios y eso lo hizo. Y lo puse todo en práctica, todo lo que se ha venido trabajando y gracias a Dios se consiguió el objetivo. El Real Santander siempre trató de buscar el empate, pero la falta de definición fue la piedra en el zapato para los albos que cedieron terreno en la quinta jornada. Sí, pues la verdad era lo que se quería. Igual, pues no es excusa por lo que veníamos a ahogar con un grupo muy joven, pero para eso los tienen ahí. Los tres puntos eran lo que queríamos, no lo pudieron conseguir por dos errores que cometimos y bueno, eso fue lo que nos dejó el partido. Real se mantiene en la cuarta posición con tres puntos, Alianza tiene la misma cantidad de unidades, pero es último del grupo C. En la próxima fecha los albos reciben a Chicó y los aurinegros visitarán al Cúcuta Deportivo.